Canal 6 TV Luego de más de tres horas de comparecencia ante diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, del delegado de Tláhuac, Rigoberto Salgado, quien evadió los cuestionamientos de los legisladores, principalmente del PRD y PAN, como el diputado del Sol Azteca, Iván Texta, quien cuestionó los nexos del delegado con el crimen organizado y dijo que el gobierno federal ya le inició una investigación. Bueno, delegado Rigoberto, no me contestó nada de lo que le dijeron, su enriquecimiento ilícito, de dónde llega la lana, cómo le hace, pero una pregunta muy precisa que le hice y se la vuelvo a hacer. Le voy a regalar 10 segundos de mi tiempo para que me la pueda contestar. ¿Recibió o no recibió dinero de Felipe de Jesús Pérez Luna? Sí o no, o tal vez no sabe. Bueno, decirle, señor, qué bueno que quede en la versión para el tema. Y también le comento algo, delegado. Le informo que el gobierno federal, a través de Renato Sález, acaba de informar que el día de hoy, ahorita, una conferencia de prensa en la cual se está abriendo una carpeta de investigación. En respuesta, el delegado de Morena, Rigoberto Salgado, dijo que son insultos y sustento las acusaciones. Más allá de atender la problemática, las necesidades de los habitantes de la delegación de Tláhuac, tienen mayor interés en destruir la presencia de un partido, la presencia o la función de un jefe delegacional. Tláhuac es más grande que sus problemas. La gente de Tláhuac tiene paz, tiene gobernabilidad, más allá de que con elementos parciales, subjetivos, se pretenda construir una verdad jurídica. En tono de molestia y tras abandonar la comparecencia, el diputado del PRD y exdelegado de Coyoacán, Mauricio Toledo, reiteró que el delegado de Tláhuac simplemente mintió, pero que continuará el proceso en su contra a través de otras instancias para que el delegado deje el cargo. Claro está que hay una omisión real del jefe delegacional y esperemos que más temprano que tarde la autoridad ejecutiva, el Ministerio Público, junto con la decisión que próximamente tomaremos como comisión de gobierno y por supuesto en la comisión jurisdiccional, porque creo que hay condiciones necesarias para el debate, para la profundización del proceso de investigación y en ese momento vamos a tomar medidas precautorias. Por su parte, el diputado del PAN y presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la ALDF, José Gonzalo Espina, cuestionó la actitud de los diputados de Morena, quienes se abstuvieron de cuestionar al delegado a pesar de las imputaciones en su contra. Como tú lo ves, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional siempre es muy receptivo en ese sentido, las descalificaciones pues siempre vienen de Morena, ustedes lo ven cuando les conviene, ustedes acertan y cuando no, pues obviamente están locos, así es como lo manifiestan ellos. Al exterior de la Asamblea Legislativa, desde el inicio de la comparecencia, se implementó un fuerte dispositivo de seguridad por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, que resguardaron el recinto ante la gran cantidad de medios y personas que llegaron de la delegación Tláhuac para apoyar al delegado. Con imágenes de Luis Soto e información de Julio García, reportado para Canal 6, Jesús Anaya.